No es otra historia, es otra historia No es lo que puedes leer en tu memoria No es lo que puedes leer en tu teléfono Estás conmigo, estás conmigo, vamos a tu habitación Será mejor para los dos, para los dos Y vamos a hacer el lugar Cierra bien a la puerta, que no quiero dejar escapar El sonido de la habitación No es lo que puedes leer en tu teléfono No es lo que puedes leer en tu teléfono Bienvenidos al mejor programa de la televisión mexicana Y iniciamos la habitación con ustedes, nuestros conductores ¡Adelante! Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a su mejor programa de la televisión La habitación Bienvenidos al programa de la habitación Recuerden visitar nuestra página que es EslaHabitacion.mex.tl Y ya se vieron, ganó México 5-1 Qué felicidad que México nos representa en este mundial Y ahora va, vámonos rápidamente al juego de quemados Y iniciamos rápidamente ¡Adelante, quemados! Nuestro concursante tiene que decir 5 palabras de... Ok, ¿me vas a decir 5 nombres? A ver si no me la voy a decir 5 nombres de... Personas, que sean baroniles ¿Qué es baroniles? ¿Qué es baroniles? ¿Qué es baroniles? ¿Qué es baroniles o no? 5 nombres de hombres ¿Qué es baroniles? ¿Uno? ¿Uno? ¿Qué es baroniles? ¿Uno? ¿Uno? ¡Tres! ¿Cuatro? ¡Cuatro! ¿Cuatro no? ¡Papé! He hecho el cobran imbe, pero se lo alejamos El segundo. Dime cinco nombres de frutas. Presa, manzana, pícamo, sanguínea y mango. Cinco. Lo pasamos al siguiente. Me dice cinco países. París, Argentina. París, en la capital de país. ¿Qué? Dígame. Uno. Argentina. Dos. Dos, Unidos. Tres. España. Cuatro. Inglaterra. Pasamos al siguiente. Dime cinco apellidos. Cinco. ¿Campán? No. García. Dos. ¿Cuáles? Tres. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Cuatro. Javier. ¿Cuáles? Este es el nombre. ¿Cuáles? 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 Agárralo. Agárralo. Te agarran el... Ahí. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Dime. Cinco postres. Cinco postres. Uno. Vamos a un corte y regresamos con mucha más diversión Pa pa pausa y regresamos Este es un concurso A ver quien come más helado Y vamos a ver Quien le duele la cabeza Come rápido Este no le dan de comer en su casa Ya Y ahora vamos Hace mucho calor Yo por eso mojé mi gorra Como que se antoja algo con limón y sal Eso sí Y de paso celebramos que ganó México Con una sola limón y sal Este es mía Este es mía Vamos a un corte Vamos a un corte y regresamos Mientras ellos se pelean por su sol Sale limón Pruébala En la tipita de la esquina Pa pa pausa y regresamos Entra a la página de www.quinielasol.com.mx Llena tu quiniela y compite contra los famosos y nosotros los de TV Azteca Ya lo sabes, llena tu quiniela sol Estamos en el juego de la pelinola Estamos en el juego de la pelinola El juego cuando esté en el ritmo que caiga lo bailarán Quebradita Quebradita Salsa No, no, no Ay Baila reggaetón Espérate Para eso te pagan Si no el señor Eso no es reggaetón utiliser Baila reggie Si Pues no, no, y aquí vá back Escuchen Es un Week Con laė siff en brinola Espérate Essa Laė siff en brinola Espérate Espérate Laė siff en brinola Espérate 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 ¡Ven para fiesta porque fue mundial! ¡Ven para fiesta porque fue mundial! Hoy el mundo va a sentir el poder que llegó en mi Hay una fiesta en mi país, ahora sí me hay que llegar Solo hay una vida por vivir de la vida ¡Cúbrense! 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 ¡Ven para fiesta! ¡Ven para fiesta porque fue mundial! ¡Ven para fiesta! ¡Y llegó la conjuna! Alante ¡Tres! ¡Cuardo! ¡Cómo hacemos ¡Descuardo! ¡Ese botecito, ese botecito, si no se mueve! ¡Jejeje! ¡Gracias! 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 ¡No, van así! ¡Epa, epa, epa! ¡Van así pronto! ¡Qué dice! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡Solta! ¡Solta! ¡Bien! ¡Ven! ¡Solta! ¡Solta! ¡Québradita, que yo quebradito! ¡Quebradita ya! ¡Solta! 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 El evento de Mario ¿Qué tengo que hacer para ti vuelvas contigo? Vamos a dejar pasar la vida Para que la vida no tiene sentido Si te llaman ¿Qué tengo que hacer? Mi voz es el uno alejado Pero eso es que tú me amas Perra gonna beale Voy para ti Pero no bailar Noso la malla Bueno, pues en datos vamos a una de la música Tres